El Día de los Reyes Magos está aquí, y justo por eso te recomendamos los mejores regalos que podría recibir una niña o niño fanático de Nintendo. Seguramente en su carta de Reyes Magos podrás encontrar al menos algo de aquí. A pesar de que el Nintendo Switch está llegando al fin de su ciclo, la realidad es que la consola tiene tantos títulos divertidos y jugabilidad familiar que es una gran opción para los pequeños y adultos. La consola híbrida tiene tres modelos diferentes que tienen sus particulares beneficios y rangos de precio. Aquí te contamos todo lo que necesites saber. El Nintendo Switch Lite es el modelo más económico de Nintendo Switch, ronda entre los $3,990 pesos mexicanos. Esta consola sacrifica la dualidad híbrida de la consola para ofrecerte un modo portátil solamente. Si no se va a jugar en familia o no quieres que se ocupe en la tele, este modelo es muy buena opción. Hay ciertos títulos que no son compatibles con este modelo como lo son Ring Fit y Nintendo Switch Sports, pero la mayoría lo son. Nintendo Switch Este es el modelo original de Nintendo Switch, ronda entre los $6,000 pesos mexicanos. El modelo cumple con la naturaleza híbrida, y sí es una consola que está conectada a la tele la mayoría del tiempo. No se notará mucho la diferencia con el siguiente modelo. Este modelo funciona como un punto medio ya que te permite disfrutar la consola en familia, pero a la vez más económica que el modelo premium. Nintendo Switch OLED Este se considera el modelo más lujoso de Nintendo Switch, ronda entre los $7,000 y $7,500 pesos mexicanos. La base tiene un acabado más llamativo, el color blanco le da un toque distinto al resto y su diferencia principal está en la pantalla OLED. Esto hace que los colores sean más nítidos pero solamente en el modo portátil. Si el pequeño la va a usar fuera y dentro de la casa, esta es una gran opción, pero por estas cosas es el modelo más caro. Ahora sí, en caso de que tu pequeño ya cuente con la consola de Nintendo, existe una gran cantidad de títulos para jugar solo o en familia que nosotros te recomendamos. La mayoría de estos títulos los puedes encontrar entre $1,100 y $1,300 pesos mexicanos. Para jugar en familia Número 1 Mario Kart 8 Deluxe Disfruta de las carreras caóticas que trae Mario Kart 8 Deluxe. El juego cuenta con una serie de opciones que mejoran la accesibilidad para aquellos que no han jugado ningún juego de Mario Kart. El juego te va a garantizar muchas horas de entretenimiento. Mario Party Superstars ¿Juegan juegos de mesa en familia? Mario Party Superstars es un juego de mesa con un toque interactivo que solo Nintendo nos puede dar. Este título puede unir a todos, ya que posiblemente algunos jugaron los tableros presentes dentro del juego en sus infancias. En cuestión de accesibilidad, Mario Party es relativamente simple y todos lo podrán jugar. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Este título se caracteriza por tener la opción de disfrutarse solo por los retos de plataforma y el nuevo modo incluido en este port o por la diversión caótica que puede jugar los niveles con familiares o amigos. Super Smash Bros. Ultimate Este título es un juego de peleas de plataformas genial. Su gran cantidad de personajes y opciones lo hacen un juego divertido sin importar tu nivel de experiencia con los juegos de pelea. Prácticamente está garantizado que la vas a pasar muy bien. Para jugar en solitario Por otra parte, existen algunos títulos que también se pueden disfrutar solos. Todos los que mencionamos en familia también se incluyen. Estas son nuestras recomendaciones. Super Mario Odyssey La aventura más reciente del fontanero italiano es una inolvidable. La jugabilidad es genial y pese a tener niveles más difíciles, el juego lo balancea suficientemente bien para dar la accesibilidad a todos. Kirby and the Forgotten Land Uno de los títulos que nosotros consideramos uno de los mejores exclusivos del 2022 es la entrega más reciente de Kirby. Este juego está balanceado para ser accesible con la historia, pero también te puede ofrecer el reto si buscas completarlo al 100%. Animal Crossing New Horizon La entrega más reciente de Animal Crossing ofrece una experiencia relajante que puede ayudar a empujar la creatividad de los pequeños a la hora de diseñar sus propias islas. La jugabilidad es muy simple y el concepto de recolectar cosas es algo que seguramente todos podrán disfrutar. Pokémon Scarlet and Violet Si bien las entregas más recientes de Pokémon no han estado libres de controversia, la realidad es que coleccionar a las criaturas para luego hacer batallas, intercambiarlas y mucho más es algo que no nos podemos cansar de recomendar. The Legend of Zelda Breath of the Wild Breath of the Wild es un título que tiene mucho que hacer, por lo cual puede ser muy abrumador para los más pequeños. Pero con un poco más de experiencia podrán disfrutar mucho del masivo mundo que ofrece esta entrega de The Legend of Zelda. Aunque los objetivos no se cumplan, he observado a muchos pequeños que han disfrutado el juego derrotando a una y otra vez campos enemigos alrededor del mundo abierto. Aprovechando que pronto llegará una secuela, nunca es demasiado tarde para comenzar a ser un fanático de The Legend of Zelda. Y estas son nuestras recomendaciones de Nintendo para el Día de Reyes Magos. Cualquiera de los regalos que mencionamos seguro será una sorpresa bastante agradable y divertida. ¿Consideras que nos faltó alguno? Déjanos tu comentario con el hashtag IndigoGeek y no olvides seguirnos para más recomendaciones.